Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde tendrás un montón de documentos, exámenes, ejercicios resueltos para sacar un 10 en todas tus asignaturas. Vamos a ver el tema de hoy, que son las invasiones bárbaras y disolución del Imperio Romano. Poned atención que empezamos. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. A lo largo del tiempo, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Guiados por las ambiciones de sus jefes, los grupos militares empezaron a luchar entre sí, causando temor entre la población. Incluso decidían qué emperador se mantenía en el poder y cuál no. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el Imperio. Los romanos los llamaron bárbaros, porque no compartían su modo de vida, cultura y lengua. En ocasiones, los bárbaros irrumpían por la fuerza y otras, mediante acuerdos. Así se les otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del Imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito, principalmente en la parte occidental. En el año 395, para reforzar su táctica de defensa, el Imperio se dividió de manera definitiva en dos, Oriente y Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador, Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente. Suceso que marca el final de la Antigüedad y el inicio de la Edad Media. Pasemos ahora a ver el nacimiento de los reinos bárbaros. El grupo bárbaro más numeroso eran los germanos, compuesto a su vez por varios pueblos como los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los anglos, los francos y por último, los sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias, como por ejemplo, lengua, tradiciones, y religión, que al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales como las lenguas romances, entre las cuales se encuentran el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo adoptaron el cristianismo como religión. Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo imperio romano de Occidente. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y sajones en Inglaterra. Varios de estos pueblos se enfrentaron por más de tres siglos, hasta que los francos, dirigidos por Carlo Magno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Para el año 800 después de Cristo, Carlo Magno fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo imperio romano de Occidente, como podemos ver en este mapa. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, un nuevo orden social, económico y político. Entre los siglos VII y IX, otro grupo de invasores provenientes del norte y del este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Por ejemplo, los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría y los búlgaros en la actual Bulgaria. Por su parte, los vikincos que procedían de la Escandinavia, gracias a que eran excelentes navegantes y constructores de barcos, pudieron desplazarse a lugares muy distantes y atacar a los pueblos establecidos allí, como los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Finalmente, los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia y Normandía. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si te gusta mi trabajo, me puedes apoyar en Patreon, dando clic al enlace que dejo como comentario fijado. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar, sígueme en mis redes sociales y nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.